hasta el año, bueno hasta el año año por año hasta el 83 hay hasta juegos, hay hay hasta juegos de video que hicieron de Héctor Lavoj eso es una cosa impresionante espero que lo puedan disfrutar, lo lees con calma y quien es el autor de este libro bueno, este señor se dedica a hacer la discografía de los artistas el vive en Texas y este el brega con todos los años me envía todo lo que yo todo lo nuevo lo pone en un libro y me lo envía a mi está pendiente de eso y hay cosas que nosotros no sabemos que están ahí y que poco a poco tu lo vas leyendo y de eso yo traje 5 te dejo el tuyo lo tengo por allí no tuve mucho tiempo de buscar en la oficina pero yo sé que está allí y a la hija también a Leslie le traje, le regalé uno también le traje uno gracias, gracias eso está por allí bueno pues muchas gracias y más Miranda y bueno pues que siga la salsa y bueno pues mañana mañana nos vemos allá en Ponce a bien lleva chavo para que me pague un hamburguito pero este es Padilla ¿sabes? Padilla pagale un hamburguito allí un mérito un mérito un mérito una capurria me quiero excusar con Padilla públicamente porque me han invitado varias veces ya que has tenido varias actividades y yo no he podido estar en el museo de la salsa sí, yo espero si el Señor nos permite la semana que viene yo te hago la visita para que veas tu collage quiero ver el collage te voy a llevar un par de cositas para que las pongas allí agradecido no, no, no ya tú sabes cómo es eso papá te quiero mucho muchas gracias te queremos mucho gracias ¿cuándo es el próximo barco ese? bueno, el barco bueno, la pasamos muy bien en el crucero ¿te acuerdas? Ismael estuvo en el primer crucero de la salsa y como gozamos ¿ahí fue lo de la chaqueta? no, no ah, ve acá ¿tú te acuerdas en el teatro de la Yupi una vez un concierto que organizó Fidel Estrada ah, que estaba Domingo Quiñones no, no, no estaba era una época fueron una serie de conciertos estaba Johnny Pacheco con Peter Conde estaba Rey Barreto con Adalberto estabas tú con Larry Harlow ah, ok entonces tú llegaste allí y no sé si fueron los maones o no tenías la ropa apropiada para presentarte yo te tuve que prestarla ah, tú me prestaste una chaqueta ah, viste que yo no estoy loco nada ah, verdad sí, sí tú llegaste tú llegaste a ver bueno, esto es otra cosa esto es un teatro y yo no vine preparado para no vine a la ropa tienes toda la razón y yo entonces yo te dije bueno Ismael si quieres ponte mi camita sí, sí, sí o la chaqueta o el pantalón no, fue una chaqueta una chaqueta sí con esos cuadreos bastante bien entonces yo yo con Guille senté pues yo me fui al frente a ver el show yo lo presenté a él entonces me voy me voy al frente a ver la presentación entonces yo decía yo decía entre mí wow Ismael tiene una chaqueta mía puesta cantando yo tengo que tener wow, qué honor yo tengo que tener mira, yo tengo en casa para que sepa yo tengo más de 5 mil fotografías wow con todos los artistas mía bueno, una cosa impresionante me metí los artistas un closet y saqué de allí allí tiene que haber como 300 400 fotos más conseguí una de Beijing Rodríguez Vicentico Valdés Malvin Santiago y varios cantantes más no tengo los nombres ahora nosotros en Panamá tengo, tengo, tengo para que mira para hacer por casa no, no y para exhibirla para exhibirla en el museo por una temporada ver esa foto de la colección privada de Ismael Miranda exhibirla en el museo de la salsa de Rola tengo mucha conseja con Héctor se pueden escanear y así se preservan y se guardan claro yo hago lo que tú digas oficial cuesta con él ha 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 ha